La Mujer La Mujer Ay, corazón espinal Ay, como me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando nos viene entregado Pero no olvides de creer que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 corazón espinal Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 corazón espinal Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, 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 ay ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!